Cellini, benvenuto. Salero. Este bello salero está formado por dos figuras, Neptuno y Ceres, que representan el agua y la tierra. Sus piernas entrelazadas simbolizan la combinación de estos elementos, que al unirse producen la sal. Cellini fue famoso como orfebre, escultor y grabador. Trabajó para emperadores, reyes, papas y príncipes. Este objeto fue creado para el rey de Francia, Francisco I. El esplendor y la gracia de la obra de Cellini constituyen un ejemplo perfecto de la escuela manierista. El propósito de estos artistas era despertar emociones a través del defecto estético. Esta concepción condujo al uso de figuras alargadas y colores intensos, como puede apreciarse en la obra de los artistas de finales del siglo XVI. Sabemos muchas cosas de la tempestuosa vida de Cellini gracias a su autobiografía, que está llena de sabrosas anécdotas, como la narración de su encarcelamiento por haber robado las joyas de la corona papal. Lamentablemente, la mayoría de las obras menores de Cellini, medallas, copas y dagas, fueron fundidas, pero muchas de sus obras maestras de mayor tamaño han perdurado. ¡Gracias!